Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, los rayados del Monterrey se enfrentan a Los Ángeles FC. Amigos, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de Monterrey vencerá a Los Ángeles FC y obtendrán su pase a la semifinal. Amigos, si ustedes quieren ver este partido, suscríbanse a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos. Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, ve suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, los rayados del Monterrey se enfrentan a Los Ángeles FC en partido correspondiente a los cuartos de final de la League Cup. Así es amigos, tremendo partidazo se nos viene. Y bueno, amigos, este partidazo se va a jugar este viernesito. Y de la inicio a las 8.30 pm, tiempo de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que crack no te la pierdas. Así es cracks, los rayados del Monterrey, como recordaremos, vienen de vencer al equipo de Los Tigres en los octavos de final en un triunfo bastante cardíaco. Y bueno, al final los rayados del Monterrey, gracias a un gol de Funes Mori, lograron obtener el triunfo venciendo al equipo de Los Tigres 1-0. Cracks, personalmente, pienso que este partido es bastante complicado, pero creo que el equipo de Monterrey ya demostró que tiene con qué, ya que buscará poner el nombre de México en lo alto. Y bueno, buscará sacar el triunfo ante el equipo del LAFC. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Monterrey y el LAFC, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán ver por la señal del canal 5 de Televisa, también lo pueden ver por el canal 9, y como ya se los dije, dará inicio a las 8.30 pm, tiempo de México. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más por el momento, nos vemos por un próximo video. ¡Gracias!